El nuevo mundo de la moneda digital está creciendo a la velocidad de la luz. Fortunas se están haciendo todos los días y millones de millonarios se están creando actualmente debido a las criptomonedas. Decenas de millones de personas de todo el mundo están comerciando y utilizando dinero digital para pagar de todo. Tiendas de todo el mundo ahora aceptan bitcoins y otras criptomonedas. En lugar de la moneda fía tradicional o el papel moneda, hay una revolución en el mundo financiero y los consumidores han decidido que es hora de cambiar la forma en que compramos y vendemos cosas. El papel moneda ya no es la tendencia, el dinero digital es el futuro. Nos gusta decir que cuando se trata de dinero, la tendencia es tu amiga. Creemos que las monedas de comercio digital crearán más millonarios que cualquier otra tendencia antes en la historia. La gente está despertando la revolución del dinero digital. La tecnología descentralizada de blockchain, la columna vertebral de estas monedas, probablemente cambiará nuestro mundo para siempre. El papel moneda requiere almacenamiento y transferencias físicos. Tienes que pagar intereses de tarjetas de crédito y grandes comisiones bancarias. El dinero tradicional se roba fácilmente y el sistema bancario lo manipula. Pero los activos digitales son el futuro, porque el dinero puede moverse alrededor del mundo en solo segundos, de billetera a billetera, sin límites, sin manipulación y llega totalmente encriptado. El dinero digital hace más baratos a los bienes y servicios, hace que comprar cosas sea más seguro y más rápido que nunca y ofrece la libertad de viajar por el mundo con tu dinero digital disponible con solo tocar un botón. No hay mayor oportunidad en los negocios mundiales que la moneda digital con tecnología blockchain. Aprende a crecer tu propio portafolio digital de criptomonedas en una cartera digital, teniendo tú el total control de tus criptomonedas y nadie más. Este estilo de vida está aquí para que lo tomes. Únete a esta red del mundo de las criptomonedas y prospera con una nueva tendencia de comercio digital. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenida a esta presentación. Te saluda Jorge Olvera y es un placer poder estar aquí para presentarte esta oportunidad de negocio que te va a ayudar a generar dinero 100% en piloto automático gracias al trading con criptomonedas. Pero mira, es muy importante que tomes en cuenta estas recomendaciones. Yo sé que a veces andamos muy apurados de tiempo, pero créeme que si estás interesado o interesada en realmente encontrar una plataforma que te pueda funcionar sin poner en riesgo tu dinero, vale la pena que aunque esta presentación sea un poco larga, te des el tiempo y te olvidas de distracciones. Apaga la tele, deja el celular en vibrador o en silencio. En fin, no te distraigas porque realmente la información que voy a compartir contigo te va a ser de gran utilidad. Así que una vez dicho eso, continuemos. Perfecto, pues para continuar vamos a ver los puntos más importantes para que entiendas la estructura de Liberium Cripto y el por qué marca la diferencia con otras plataformas, ya que aquí en Liberium tú vas a poder beneficiarte del trading 100% en piloto automático de criptomonedas sin la necesidad de mandar tu dinero a nadie. Así es, el capital de tu inversión no se lo tienes que mandar a ninguna persona ni a la compañía, ¿ok? Más adelante vas a ver a detalle el por qué Liberium Cripto te ofrece esta posibilidad de no poner tu dinero en riesgo. Así que te invito a que te quedes hasta el final de la presentación para que entiendas a detalle todos estos puntos que vamos a tratar. El siguiente punto es que aquí no tienes que pagar membresías mensuales. El siguiente es que el 100% de las ganancias son para ti. Recuerda que estos puntos que te voy mencionando vamos a profundizar más a detalle durante la presentación. Otra ventaja es que aquí no hay robots, aquí son 100% traders profesionales los que te ayudan a beneficiarte gracias a esas operaciones que ellos realizan. Y obviamente la idea es que aquí tú generes ingresos pasivos 100% en piloto automático, ¿ok? Así que ahora vamos a continuar para entrar más a detalle con cada uno de estos puntos y vas a ver qué es lo que tú puedes lograr con Liberium Cripto y cómo puedes tú sacarle el mayor provecho. Muy bien, pero antes de continuar quiero comentarte lo siguiente y es que te tengo una sorpresa, ya que al final de esta presentación te esperan dos grandes bonos por si tú decides pertenecer a esta familia llamada Liberium Cripto. Así que te invito a que te quedes hasta el final. También es muy importante que después de ver esta presentación no olvides contactar a la persona que te mandó este video y ella estará muy contenta de poderte aclarar cualquier duda que tengas y apoyarte durante el proceso. Si por alguna razón llegaste hasta aquí sin que nadie te haya invitado pues yo personalmente te voy a ayudar durante el proceso y será un placer poderte atender. Abajo de este video o en la descripción vas a encontrar un botón o un enlace para que me contactes a través de WhatsApp y será un placer poderte atender. Ahora bien, antes de profundizar a detalle cómo es que funciona Liberium y cómo tú te puedes beneficiar, quiero comentarte lo que no es Liberium. Y en primer lugar, Liberium Cripto no es un esquema ponzi. Así es, aquí la empresa no se beneficia de tu capital que utilizas para hacer el trading. Y eso quiero dejarlo muy claro. A la empresa le da igual si tienes 100 dólares operando o un millón de dólares. Incluso la empresa no sabe ni qué capital tienes. ¿Ok? El segundo punto es que tampoco es una compañía promise to pay. ¿Qué quiere decir esto? Que no es la típica compañía que como todos sabemos que al final terminan siendo estafas o se van con el dinero, que te prometen que te van a dar el 1 o el 2% diario. Obviamente lo utilizan como gancho para que tú les mandes tu dinero. Liberium Cripto no es tampoco este tipo de compañías. Y la ventaja con Liberium es que obviamente todas las operaciones se cierran con profit. El tercer punto es que tampoco es un bot. Así que aquí no cores el riesgo, obviamente, de que se te vaya a quemar tu cuenta dentro del exchange. Y por último, es que tampoco es un smart contract. O sea, no es un contrato inteligente. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de no mandar tu dinero a nadie? Y mira, me gusta mucho hacer hincapié en esto porque yo sé que estamos acostumbrados en trabajar con plataformas que nos piden que nos manden nuestro dinero y decir, bueno, pues dure lo que dure. Pues no, ya se acabó eso. Porque al final de cuentas sabemos que la mayoría de los beneficiados en esas empresas que resultan ser estafa, pues únicamente son las que empezaron cuando inició. Pueden ser que duren semanas, pueden ser que duren meses, algunas hasta años, pero tarde o temprano caen. Ahora bien, no quiere decir que todas las empresas que te piden tu dinero sean malas, no. Pero sí, de 100, una. Y para encontrarlo es muy difícil. Lo mejor es tener tu dinero bajo tu control. Así la empresa, si desaparece o deja de trabajar, no pasa nada. Porque tu dinero nunca salió de tu bolsillo. Y aquí en Liberio en Cripto, así va a ser. Tú vas a tener siempre el control de tu dinero las 24 horas, los 7 días de la semana, para hacer lo que tú quieras con él. Porque imagínate tener la tranquilidad de irte a dormir y despertar sin la preocupación de saber si tu dinero está o no está. ¿Ok? Entonces es de mucha importancia que valores esto que Liberio Cripto te está ofreciendo. Y quiero darte un consejo muy importante. Y es que no inviertas dinero que ocupes a corto plazo. Te lo repito. Ni aquí ni en otro negocio no inviertas dinero que ocupes a corto plazo. ¿Ok? Y por ejemplo, aquí en Liberio en Cripto sabemos que esto es trading real. Como en un mes puedes sacar muy buenas ganancias, como a veces va a tocar tener un poquito de paciencia. ¿Por qué? Porque así es el mercado de las criptomonedas. Así que si no vienes con esta mentalidad de paciencia, ¿sí? Y si de lo contrario vienes con la mentalidad de urgencia de quererte hacer rico de la noche a la mañana, este negocio no es para ti. Ahí me gusta ser muy sincero y transparente. Tienes que venir con la idea de que estamos trabajando con una empresa que hace trading real, con traders profesionales, y obviamente nos va a generar muy buenos beneficios. Pero tenemos que tener la mentalidad adecuada. De hecho, más adelante te voy a poner un ejemplo práctico del potencial de ganancias que tenemos trabajando con Liberio en Cripto. Ahora sí, vamos a profundizar más a detalle qué es Liberio en Cripto. Y mira, es muy sencillo. No quiero revolverte con conceptos difíciles ni nada. Es muy sencillo. Lo único que hay que entender es que Liberio en Cripto es una empresa de software que nos permite copiar y replicar instantáneamente las órdenes de compra y de venta de un trader profesional con muchos años de experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que Liberio en Cripto te ofrece una plataforma para que conectes tu exchange o tu banco de criptomonedas con el sistema de Liberio para que tú te beneficies de las operaciones de los traders profesionales. Todo esto se realiza dentro de tu exchange. Te repito, no sale el dinero para operar ni nada. Todo eso se realiza dentro de tu exchange como si tú lo estuvieras haciendo. Imagínate un trader sentado enfrente de sus monitores, analizando, haciendo operaciones, y que cuando él tome una decisión de compra y de venta, se te reflejen en tu exchange instantáneamente como si tú lo estuvieras haciendo. Y a esto se le conoce como trading social de nueva generación. Así que, una vez entendido este concepto, continuemos. Ahora sí, entrando más a detalle o en el corazón de Liberium, vamos a ver cómo funciona y cuáles son las ventajas que esta plataforma tiene para nosotros. En primer punto, la gran ventaja es que tú, al momento que ya te afilies a Liberium Cripto, lo único que tienes que hacer es configurar una vez tu plataforma y dejarla trabajar. La plataforma va a trabajar para ti las 24 horas, los 7 días de la semana, 100% en piloto automático. El segundo punto es que no tienes que aprender nada de trading o permanecer despierto innumerables horas para esperar abrir o cerrar operaciones. En resumen, que aquí con esta plataforma llamada Liberium Cripto, no tienes que estar sentado o sentada echando panza, como decimos, esperando a que a lo mejor el trader te pase alguna operación para que tú, por tu cuenta, tengas que abrirla o cerrarla. Porque aquí tú no tienes que esperar nada. Todo es 100% en piloto automático y se te refleja. Obviamente, esto tiene la gran ventaja de que no vas a perder ninguna operación que abre o cierre el trader porque es imposible siempre estar al pendiente como esas compañías o esas empresas que te mandan señales, por así decirlo, y te dicen, oye, pues ahí te va, ahora tú ve y cópialo manualmente para que lo abras y cópialo y pégalo para que lo cierres. No, aquí ya se acabó todo eso porque aquí es 100% en piloto automático y tú lo único que tienes que hacer es configurarlo y esperar a que el trader abra y cierra las operaciones y en tu plataforma, sin que tú tengas que hacer nada, se te van a reflejar esas compras y esas ventas. Ojo con eso, que es un punto muy importante que Liberium Cripto nos ofrece. También, como te comenté al principio, el 100% de las ganancias que generan las operaciones son para ti. Aquí no se reparten. Incluso en algunos países ya es ilegal el compartir las ganancias. Aquí en Liberium Cripto tú te quedas con el 100% de las ganancias que se genere por cada una de las operaciones que los traders realicen. Otro punto que también cabe recalcar nuevamente es que todo el trading se realiza dentro de tu propia cartera. ¿Por qué hago mucho hincapié en esto? Porque hay personas que me están preguntando que están interesadas en ingresar en Liberium y tienen esa duda. Me dicen, ok Jorge, yo tengo mi dinero en mi exchange, pero cuando el trader abre operaciones, ¿qué pasa? O sea, la compañía me saca ese equivalente de la operación para abrirla y luego me la regresa. No, 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 no. Aquí no se saca nada de tu cuenta. Todo lo configuras tú, tú configuras el monto por operación y todo se hace dentro de tu propia cartera. Y el 100% de las ganancias son para ti. Aquí no sale nada de tu dinero para operar. Otra pregunta muy importante que me hacen dice, oye, ok, si nosotros mantenemos el capital y nosotros nos quedamos con el 100% de las ganancias, ¿cómo es que ganan los traders? Bueno, es que obviamente, como todo negocio, Liberium Crypto tiene que tener un plan para que tú te puedas beneficiar de estas operaciones. Y en base a ese plan, es como Liberium Crypto le paga directamente a los traders. Nosotros no les pagamos a los traders y los traders no toman dinero de nuestras ganancias para generar su pago. Aquí Liberium Crypto directamente se encarga de pagarle a los traders. Y por último, que es uno de los puntos más importantes desde mi punto de vista, es que con Liberium Crypto se pueden generar ganancias en cualquier tipo de mercado. No solo en los mercados alcistas. Incluso, ahorita vamos a entrar a mi cuenta de Liberium Crypto para mostrarte los resultados actuales que estoy obteniendo y los beneficios que están generando las operaciones que me están realizando estos traders. Pero antes de ingresar a mi cuenta y mostrarte los resultados que estoy obteniendo, quiero explicarte de una forma muy sencilla qué es el trading de criptomonedas y cómo es que nos podemos beneficiar de él a través de esta plataforma llamada Liberium. Mira, de una forma muy sencilla y rápida, el trading de criptomonedas consiste en vender y comprar criptomonedas dependiendo las subidas y bajadas del valor de los activos en el mercado cripto. En otras palabras, es que cuando el valor de los activos sube generalmente se recomienda vender y cuando el valor de los activos baja obviamente se recomienda comprar. Como puedes ver aquí en esta fotito, aquí en esta misma foto de esta diapositiva, mira, aquí donde está el cursor. Si te fijas, aquí está digamos el ejemplo de algún comportamiento de una criptomoneda, si te fijas, no es totalmente alcista si no fuera todo para arriba, sino tiene sus altas y sus bajas. Bueno, entonces, precisamente de esto nos beneficiamos, de la volatilidad, independientemente que sea un mercado lateral o bajista. ¿Ok? Entonces, digamos que los traders, por ejemplo, aquí en esta parte de la gráfica, aquí abajito compran y cuando sube, venden. En esta compra y en esta venta, obviamente genera un profit, que es el del cual nos beneficiamos nosotros. Y así consecutivamente, digamos, baja aquí y vende aquí, se espera un rato, compra aquí y vende aquí, se espera un rato, compra aquí y vende aquí, compra aquí y vende aquí. Y aquí simultáneamente, o sea, se reflejan muchas operaciones, aunque esté muy reducido el rango, digamos, de la subida y la bajada. ¿Por qué? Porque precisamente a eso se dedican los traders. Esto es, en sencillas palabras, yo sí te quiero decir, yo no soy un trader profesional, por eso estoy en Liberium Crypto. Y no me interesa aprender del trading, a mí me interesa beneficiarme de él, te soy sincero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo le veo mucho potencial a todo este mundo del mercado de las criptomonedas. Yo en lo personal estoy operando con Bitcoin. En Liberium Crypto puedes operar tanto con Dollar Tether como con Bitcoin. Yo en lo personal opero con Bitcoin porque a mí me interesa, a mediano o largo plazo, incrementar mis tenencias de Bitcoin. Y así ha estado haciéndose. Incluso, aunque el precio del Bitcoin baje, yo sigo generando más fracciones de Bitcoin cada día. Entonces, cuando el precio del Bitcoin se recupere o valga más, no solo voy a tener más dinero, sino más fracciones de Bitcoin. ¿Ok? Ese es un punto muy importante que quiero que contemples. Ahora sí, vamos a mi cuenta de Liberium para mostrarte mis resultados. Perfecto. Ya estamos aquí dentro de mi cuenta de Liberium Crypto. Como te puedes fijar aquí, arribita dice Jorge Alberto Olvera Osorio. Esta es mi cuenta. Y para que veas que todo esto es en tiempo real, obviamente, aquí si le picamos aquí en que nos organice las operaciones por fecha de cierre, aquí no los voy a organizar. ¿Ok? De las más recientes a las más antiguas. En este caso, la más reciente que tengo cerrada es del 3 de septiembre. De hecho, el 3 de septiembre me cerró dos operaciones. Y te voy a explicar cómo se interpreta esta tabla. Aquí donde dice Trade ID, pues como te puedes fijar, es el número o el registro, el identificador de la operación que abrió y cerró el trader. En este caso, yo ahorita estoy utilizando Extreme Bitcoin. Anteriormente, yo estaba utilizando a Carlos Cruz. Ahorita vas a ver los resultados también que me estaba ofreciendo. Y obviamente, estas operaciones ya están cerradas. Esta operación se creó el 18 de agosto y se me cerró el 3 de septiembre. Como te comenté, yo estoy operando con Bitcoin. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que todas las operaciones que me abra, por ejemplo, si va a comprar una criptomoneda, va a comprar de Bitcoin, va a comprarme, por ejemplo, en este ejemplo, ADA, que es Cardano. Entonces, con mis Bitcoin, compró Cardano. ¿Ok? Lo compró a este precio y luego lo vendió a este precio, generándome un profit de esta operación de 7.44. ¿Ok? Entonces, con mi Bitcoin me compra Cardano. Cuando lo vende, vende ese Cardano y se me regresa, obviamente, mi Bitcoin más la ganancia que obtuve también en Bitcoin. ¿Ok? Lo mismo pasaría si tú operaras con DolarTether. ¿Ok? Hay cientos de pares con criptomonedas. Obviamente, los traders eligen los proyectos más sustentables para operar. Por ejemplo, aquí está Algorand, Shailin, Polygonmatic, Ethereum, TRX, etc. ¿Ok? Ahora, como te puedes dar cuenta, fíjate, todas las operaciones que he tenido con profit de 7.44, 6.31, 7.05, 5.77, 5.98 y así, todas las operaciones que he tenido han sido con muy buenos porcentajes de profit. Aquí tenemos incluso profit del 8%, 6%, 5%, 7% y han sido todas las operaciones. Como te comenté, los traders siempre las operaciones te las van a cerrar con ganancia. Incluso tenemos operaciones, mira, esta del 27% de profit. ¿Ok? Obviamente, hay operaciones en las cuales se cierran con mucho mayor porcentaje que el promedio. El promedio del trader que yo estoy manejando va de un 6% a un 8%, como si te fijas, aquí lo ha estado manteniendo, pero también hay oportunidades si ellos lo cierran con mucho más profit. En esta ocasión la cerró con un 27%, fíjate, esta con un 11% y por aquí, si mal no recuerdo, tenía, mira, esta del 14% y así todas las operaciones que yo ya tengo cerradas obviamente con ganancia. Fíjate, este es el otro trader, Carlo Cruz. Este trader obviamente también hace muchas operaciones, pero el porcentaje que te ofrece es menor. Si te fijas, te ofrece un 1.44% de profit por operación. ¿Ok? Entonces, cuando yo lo cambié a este que se llama Extreme Bitcoin, que es el que yo recomiendo incluso, también opera en Dollar Tether, pues el porcentaje de ganancia por operación subió bastante, mira, incluso 9%, 6%, 5%, 5%, y así como te acabo de mostrar. Y fíjate, los resultados que estoy obteniendo a pesar de cómo está el mercado, que podríamos decir que es un mercado lateral o bajista. ¿Te imaginas los resultados que se pueden obtener cuando entremos en un mercado alcista? Pues obviamente la cantidad de operaciones se va a acelerar y los traders van a tener oportunidad de operar incluso con más profit por operación. Así que ahorita estamos en un excelente momento para apalancarnos de esta gran oportunidad que nos ofrece Liberium Crypto. ¿Y quiénes son los traders que trabajan con Liberium Crypto? Pues como te puedes fijar aquí, aquí tenemos el listado de los traders que actualmente están trabajando y con sus rendimientos. ¿Ok? Esta información, una vez que tengas tu cuenta, también tú la vas a poder ver. E incluso, después de hacer el análisis de cada uno de los traders, simplemente tú le das a dar aquí al botón de seguir o de follow y automáticamente va a ser el trader que tú elegiste para que te puedas beneficiar de sus operaciones. Y no te preocupes, si tú quieres cambiarlo, lo puedes cambiar. ¿Ok? Lo que sí es que estés bien consciente que solo se puede activar un trader por cuenta. ¿Sí? ¿Qué pasa, digamos, si yo elijo a Doha y luego lo quiero cambiar a Carlos Cruz? Se puede sin ningún problema y las operaciones que me tiene abiertas Doha, cuando Doha la cierre, ella misma me las va a cerrar, pero ya las nuevas, a partir del cambio, se van a hacer con el nuevo trader que elija. ¿Ok? Si te fijas aquí, Extreme Crypto, este trader tiene dos cuentas. ¿Ok? Una que se llama Extreme Crypto y otra que se llama Extreme Bitcoin. Extreme Bitcoin es el que yo sigo, pero es el mismo trader. ¿Ok? Esto lo hace para diferenciar porque Extreme Crypto opera con Dollar Tether y Extreme Bitcoin con Bitcoin por separado. La mayoría de los traders dentro de su perfil opera tanto con Tether como con Bitcoin. No lo tienen separados como Stream, a excepción de este Jonathan Lee, que él solamente maneja Dollar Tether. ¿Ok? Y si te fijas aquí, tú lo puedes interpretar de manera muy sencilla. Este es el porcentaje promedio que tiene por trade cerrado este Extreme Crypto que opera en Dollar Tether y actualmente tiene 43 cerrados en los últimos 30 días. Y así puedes ir checando uno por uno. En lo personal, por ejemplo, este, que yo sé que utilizo, Extreme Bitcoin, él maneja un porcentaje promedio de ganancia por operación de 6.45 y actualmente tiene 58 trades cerrados ya con ganancia en los últimos 30 días. Esto quiere decir que en promedio aproximadamente está cerrando dos trades por día. Y la pregunta del millón de dólares, Jorge, ¿todos los días hay operaciones? No, no todos los días hay operaciones. ¿Ok? Puede haber días en los cuales no haya, pero en un día el trader te puede abrir 10 o 15 operaciones. ¿Ok? Pero en promedio aquí tú te puedes dar cuenta en la información de cada uno de los traders cuántos son los que están cerrando actualmente en el momento. Estas obviamente se van actualizando en tiempo real. ¿Ok? Ahorita, a como esté el mercado, esto es lo que los traders están generando y la cantidad de traders que tienen cerrados en los últimos 30 días. Pero un punto muy importante que también te quiero comentar es que a pesar de que a lo mejor en tu plataforma de Liberium o en tu exchange no vas a ver operaciones abiertas o no vas a ver movimiento a lo mejor algún día, eso no quiere decir que no se opere todos los días. ¿A qué voy con esto? ¿Sí? Que a lo mejor un martes y un miércoles no tienes operaciones. Ah, pero el trader había operaciones el jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Sí? A lo que voy que no solo tú vas a tener el beneficio de tener operaciones de lunes a viernes o de ciertos días de la semana. No, los traders operan todos los días pero va a haber días a lo mejor en que no habrá operaciones por decisión de ellos. Ellos sabrán sus analíticas y ellos sabrán el momento en que habrán operaciones. Quería hacerte esa aclaración. ¿Y cuáles son los exchanges o los bancos de criptomonedas con los cuales trabaja Liberium? Pues Liberium trabaja con los principales exchanges a nivel mundial como es Kraken, Binance, KuCoin y Gemini. Así es. Tú vas a poder conectar tu plataforma de Liberium con cualquiera de estos exchanges. Es muy sencillo. Se conecta a través de una llave API. Tú no te preocupes si no conoces este término. Una vez que ya estés activo obviamente te vamos a proporcionar los tutoriales correspondientes para que conectes tu exchange con tu plataforma de Liberium. Es muy sencillo. A lo mucho te va a tomar dos minutos ya exagerado. Así que no te preocupes nosotros te damos el tutorial correspondiente para que puedas trabajar con Liberium sin ningún problema. ¿Y cómo es que nos podemos activar el Liberium Crypto? Bueno, como te has podido dar cuenta e incluso a lo mejor te surgió la pregunta de decir oye Jorge pues si nosotros mantenemos el 100% del capital en nuestro exchange la empresa no se beneficia de nuestro capital ni sale de nuestro poder. Tampoco compartimos las ganancias ya que nos quedamos con el 100% del beneficio de cada una de las operaciones que ejecuten los traders. ¿Cómo es que la empresa gana? Pues es aquí la respuesta. Obviamente la empresa tiene que ganar por brindarte este servicio. ¿Cuál es el servicio que te ofrece? Recuerda que el servicio que te ofrece es un software que te ayuda a conectar tu exchange con la plataforma de Liberium para que te beneficies de las operaciones que hacen los traders profesionales. ¿Ok? Entonces ¿Cuáles son los planes que maneja Liberium Crypto para que tú te puedas activar? Ahorita te voy a explicar cada uno de estos planes pero quiero hacer un paréntesis. Es importante diferenciar que el costo de estos planes obviamente es un dinero que sí le tienes que mandar a Liberium ¿Ok? Pero no tiene nada que ver con tu capital de inversión. Esto es nada más para que tú tengas derecho a las operaciones que ejecutan los traders. Aparte de tu endo exchange debes de tener tu capital para beneficiarte del trading con criptomonedas y ese capital que si vas a mantener en tu exchange ese sí no se lo tienes que mandar a Liberium y Liberium no se beneficia de nada de lo que tengas en tu banco de criptomonedas. Ejemplo y es lo que yo hice ¿Ok? A manera nada más de ejemplo en base a mi experiencia yo adquirí el paquete de 755 dólares se lo pagué a Liberium para empezar a beneficiar de las operaciones pero aparte yo en mi exchange yo utilizo Kraken yo puse ahí 8 mil dólares a trabajar y es de lo cual yo me estoy beneficiando obviamente y es muy importante que sepas para cuando termine cada uno de estos planes es porque tú ya generaste profit y aumentaste obviamente tu capital y adicional a eso también recuperaste el costo del plan ¿Ok? Esto tiene que ser negocio para todos y no te preocupes a continuación también te voy a poner un ejemplo práctico para que veas el potencial que tienes de ganancia con cada uno de estos planes pero bueno empecemos el plan que tiene más valor y por qué digo más valor porque te da más trading tokens gratis y no te me confundas o sea un token no quiere decir una criptomoneda o algo así que es lo que estamos acostumbrados ¿No? aquí la plataforma los tokens los maneja como créditos así como las maquinitas ¿No? que tú así le echas que es crédito ¿Ok? y un token equivale a una operación y muy importante una operación se compone de abrirla y cerrarla ¿Ok? no quiere decir que vas a utilizar un token para abrirla y otro token para cerrarla ¿No? con un solo token abre y cierra por ejemplo el plan que tiene más valor se llama Liberium ¿Y por qué tiene más valor? porque te cuesta 755 dólares pero te da 1040 tokens para que tú puedas operar el siguiente plan se llama PIS ese tiene un costo de 567 dólares y te da 730 tokens para operar el siguiente plan es el Justice y te cuesta 379 dólares y te da la oportunidad de tener 420 operaciones y el plan básico que es el Veritas te cuesta 189 dólares y te da 189 tokens si te fijas en el plan básico prácticamente el token o la operación te vale un dólar y en el plan más completo que es el Liberium el trade te va saliendo más o menos en .72 centavos de dólar eso quiere decir que por ejemplo en el plan Justice tienes un 11% más gratis de tokens en el PIS tienes un 30% más gratis y en el Liberium tienes un 40% más extra de tokens ¿Cómo se pueden pagar estos planes? con cualquiera de estas criptomonedas Bitcoin Litecoin y Dogecoin aquí abajo de este video o en la descripción vas a encontrar las instrucciones para que tú te puedes registrar y activar tu plan sin ningún problema ¿Ok? Como es importante que te pongas en contacto con la persona que te invitó si soy un servidor con confianza acércate y yo personalmente te voy a orientar con el registro y la activación de tu paquete ahora vamos a ver de manera práctica cómo es en un archivito de Excel el potencial de ganancia con cada uno de estos planes oye pues llegamos a la parte que más me gusta y es ver el potencial de ganancias que tenemos con Liberium Crypto obviamente esta hojita de Excel esa manera de ejemplo es ilustrativo puede variar está basado en el porcentaje promedio ahorita del trader que yo estoy manejando que en este caso como puedes ver aquí en la tablita es el 6% que es lo que especifique aquí y ojo esta tablita te voy a dejar abajo de este video o en la descripción te voy a dejar un enlace para que lo puedas descargar y tú también puedas jugar con los números ahorita te voy a explicar cómo funciona para que tú puedas modificarlo y hacer un estimado de lo que tú quieres invertir y de cuánto sería más o menos lo que tú fueras a ganar y también es importante que cuando juegues con los números pues si tú vas a elegir otro trader o algo así puedes irle modificando el profit por operación promedio en este caso yo lo voy a hacer con Extreme Bitcoin que en promedio trae un 6% por operación pero te reitero aquí vas a encontrar abajo de este video un enlace para que lo puedas descargar y tú ahí jugar con la tableta y estimar el potencial de ganancia que puedes tener acorde al capital que quieres tener en tu banco de criptomonedas ejemplo suponiendo que elijas el plan de 189 operaciones y pongas a trabajar 400 dólares por operación ojo y muy importante por operación no quiere decir que es un capital total lo recomendable es que del capital que tú tengas en tu exchange lo dividas mínimo entre 10 para base de este ejemplo suponiendo que tengamos un capital de 4 mil dólares entonces asignamos 400 dólares por operación ¿para qué? para que puedas tener la oportunidad de tener operaciones simultáneas abiertas y conforme se vayan cerrando se van abriendo más ok mínimo 10 más para arriba pues sería excelente ok pero si el capital mínimo de inversión por operación con un trader que te deje un move on profit como es extreme o como jonathan lee sería el mínimo de 50 dólares eso es lo recomendable ok cada quien es responsable y cada quien puede hacer lo que guste con su dinero y obviamente no es algo que tengas esto que te estoy diciendo no es algo que tenga que ser al pie de la letra estas son simples recomendaciones tú puedes determinar lo que quieras hacer con tu dinero recuerda que es tu dinero y este esta hojita de excel te va a ayudar a tomar la mejor decisión de cuánto puedes tener por operación y cuánto fue es lo que vas a recuperar al término del plan ahora sí si elegiste el plan de 189 operaciones que te cuesta 189 dólares y pones por operación 400 con un profit del 6% al término del plan tú vas a ver ganado ya neto descontando fíjate esta ganancia es neta a esta ganancia ya le quitamos el costo del plan como puedes ver aquí en la formulita aquí arriba ya le quitamos los 189 dólares que es lo que cuesta el plan ok entonces al término del plan que se hayan acabado esas 189 operaciones tú ya generaste 4347 dólares más de lo que tenías en tu exchange ok si estos mismos 400 dólares por operación los pones a trabajar en el plan de 420 operaciones que te cuesta 379 dólares al término del plan tendrías una ganancia neta ya quitando el costo del plan de 9700 dólares si eliges el de 730 operaciones que te cuesta 567 dólares al término del plan habrás generado una ganancia de 16953 dólares y con el último plan de 755 dólares que te da 1040 operaciones poniendo a trabajar 400 dólares por operación tendrías un profit total de 24205 dólares obviamente ya también descontando el costo del plan esto sería ganancia neta fíjate el potencial de esto obviamente todo varía de la cantidad por operación que tengas y el profit por operación que esté generando el trader que eso puede ser variable pero tú lo puedes ir mirando ahí como te enseñé hace rato en la presentación en las estadísticas de cada uno de los traders y obviamente tú lo vas a ir corroborando cada vez que se te vayan cerrando y abriendo operaciones y es así vamos a poner otro ejemplo digamos que en lugar de 400 dólares tú asignes 100 dólares por operación ah bueno sabes que vamos a ponerle 100 dólares por operación y tengo de perdido 1000 dólares en mi exchange bueno pues aquí están los números en el primer plan tú ganarías 945 dólares en el segundo ganarías 2141 en el tercer plan ganarías 3813 y en el plan más completo habrás generado un profit de 5485 para cuando se termine el plan recuerda que aquí no hay membresías no pasa nada si por alguna razón digamos sabes que Jorge mira yo ya me conecté ya pagué mi plan tengo mi dinero en mi exchange pero me surgió una emergencia tengo que sacar ese dinero de mi exchange que pasa con las operaciones que tengo disponibles o con los tokens que me quedan mejor dicho no pasa nada cuando vuelvas a fondear se reactiva tu servicio no los vas a perder no caduca no nada esa es la gran ventaja ok y vamos a hacer último ejemplo aquí digamos de 50 dólares por operación que es el mínimo recomendable pues bueno si digamos que suponiendo que tú tienes mínimo un capital de 500 dólares en tu exchange pues al término del primer plan habrás generado un profit de 378 recuerda que ya es quitando el costo del plan esto es ganancia neta de 378 dólares en el segundo plan habrás obtenido un profit de 881 en el tercer plan de 1623 y en el último plan habrás obtenido un profit de 2365 fíjate el potencial de esto y esto sin arriesgar tu dinero que es lo más importante así que continuemos perfecto pues llegado a este punto llegamos a la segunda parte de esta presentación y cabe mencionar que si tú eres de las personas que lo único que te interesa es beneficiarte del trading y no te interesa promocionar Liberium Crypto que eso es opcional obviamente no es obligatorio si lo único que quieres es beneficiarte del trading activar tu plan y conectar tu exchange hasta aquí llegó para ti esta presentación así que te invito a que contactes a la persona que te invitó y si llegaste hasta este video por tu cuenta pues abajo de este video o en la descripción vas a encontrar un enlace para mi whatsapp y será un placer poderte atender de lo contrario si eres de esas personas que como yo aparte de beneficiarse del trading decides promocionar Liberium Crypto que de hecho es una forma maravillosa también para capitalizarte más e inyectarle más capital a la actual exchange lo puedes hacer te repito que es opcional no es obligatorio pero créeme que las bonificaciones que tiene Liberium Crypto realmente te pueden ayudar a generar ingresos pasivos adicionales prácticamente todos los días y es que mira Liberium Crypto tiene un plan de compensación realmente muy poderoso aquí no hay binarios no hay candados y sabes que es lo más importante que prácticamente se vende solo obviamente no todos los negocios son para todas las personas ni todas las personas son para todos los negocios pero llegando a la gente adecuada créeme que esto se vende solo ¿por qué? porque fíjate la tranquilidad que ofrece esta plataforma de no tener que mandar tu dinero entonces cuando las personas saben que tienen su dinero seguro créeme que van a inscribirse a Liberium siempre y cuando tengan la información adecuada así que mira Liberium Crypto nos da la posibilidad de ganar Bitcoin Litecoin y Dogecoin en comisiones de manera instantánea y los retiros pueden ser inmediatos ¿qué quiero decir con esto? por ejemplo digamos tú vas y promocionas y una persona adquiere algún plan de Liberium Crypto si esa persona paga en Bitcoin tú vas a ganar las comisiones en Bitcoin ahorita vamos a ver en las siguientes diapositivas cuánto es lo que se gana de comisión por cada uno de los planes pero digamos que una persona que tú invitaste adquiere un plan y lo pagó con Bitcoin bueno pues tú ganas el equivalente en tu comisión en Bitcoin y tú lo puedes retirar de forma instantánea ¿a qué me refiero con esto? la persona paga y en cuanto paga esa persona a ti se te refleja en tu plataforma en tu cuenta de Liberium y de ahí tú lo puedes retirar inmediatamente no importa si es un domingo no importa si son las 12 de la mañana no importa ¿ok? aquí las comisiones se reflejan de manera inmediata y están disponibles para retirarlas las 24 horas los 7 días de la semana perfecto ahora sí vamos a ver cuánto es lo que se puede ganar de comisión dependiendo el plan que elijan las personas pero cabe mencionar que Liberium Crypto te va a pagar hasta 20 niveles de profundidad ¿ok? tu primer nivel son las personas que tú invitas directamente o sea las que se registran directamente con tu enlace las personas de tu segundo nivel son los invitados de tus invitados las de tu tercer nivel son los invitados de tus invitados de tus invitados y así consecutivamente hasta el nivel número 20 ¿ok? entonces tú de forma directa por cada persona que se registra a través de tu enlace vas a recibir de manera instantánea y disponibles para retirar 60 dólares por este paquete de 189 cuando una persona lo pague si es en Bitcoin vas a ganar en Bitcoin si es en Dogecoin vas a ganar en Dogecoin y si es en Litecoin vas a ganar en Dashcoin ¿sí? el equivalente a 60 dólares en tu segundo nivel vas a ganar 15 y así tú puedes ver aquí en la tablita hasta el nivel número 20 por el paquete de 379 dólares igual todos tus directos te van a dejar una comisión de 120 dólares instantáneos en tu segundo nivel vas a ganar 30 dólares y aquí como puedes ver en la tablita hasta el nivel número 20 en el paquete de 567 dólares vas a recibir de forma directa 180 dólares de comisión en tu segundo nivel de 45 en tu tercer nivel de 30 y así consecutivamente hasta el nivel número 20 y en el último plan de 755 dólares vas a recibir de manera instantánea 240 dólares de comisión en tu primer nivel y a partir del segundo 60 en el tercero 40 en el cuarto 60 en el quinto 40 y así como puedes ver en la tablita pero fíjate aquí tenemos una cosa muy importante y es que si tú tomas este negocio de forma seria así como yo lo estoy haciendo Liberium Crypto también tiene un bono exclusivo para las personas que se convierten en súper afiliados ¿qué es un súper afiliado? son las personas que ya metieron 15 o más referidos de forma directa en lo personal yo ya estoy disfrutando de este beneficio y créeme que es una maravilla ¿por qué? porque de todas tus ventas directas vas a ganar desde 10 dólares hasta 40 dólares y adicional a eso acorde a la red que tú vayas formando de manera infinita también puedes generar de 10 a 40 dólares de tus ventas indirectas así es de las ventas que hagan las personas que tú invitas y aparte obviamente te ganas la comisión del plan normal ¿ok? esto recuerda que es extra entonces fíjate el poder de esto déjame te lo explico de todas tus ventas directas ya no vas a ganar por ejemplo en el plan de 755 dólares ya no vas a ganar 240 sino vas a ganar 280 dólares de comisión si tú vendes de forma directa el plan de 567 ya no vas a ganar 180 dólares sino 210 en el plan de 379 ya no ganas 120 dólares sino ganas 140 dólares y en el plan de 189 dólares en lugar de ganar 60 dólares vas a ganar 70 dólares y este es un plan realmente yo no lo estoy ofreciendo pero bueno hay personas que les gusta que es un plan en el cual si te mandan señales directas en lugar de ganar 15 dólares ganarías 25 dólares si te conviertes en superafiliado esto de tus ventas directas ahora vamos a ver cómo tú puedes hacer para ganar también de 10 a 40 dólares de forma adicional y hasta el infinito esto está muy interesante porque este bono realmente nos está beneficiando bastante de todas las ventas de tu equipo cuando una persona compra el sistema busca el siguiente superafiliado calificado en la línea ascendente y le paga el bono de superafiliado ¿qué quiere decir esto? vayamos a hacer un ejemplo práctico para que se entienda de mejor forma fíjate bien y pon mucha atención recuerda que de tus ventas directas si tú ya eres superafiliado obviamente ganas de 10 a 40 dólares extras pero también de tus ventas indirectas y cómo funciona ok supongamos que los círculos amarillos son personas que aún no han referido a 15 o más personas o sea que no son superafiliados y los círculos rojos son las personas que ya son superafiliados ok entonces en tu primer nivel ya tienes aquí 6 ventas de las cuales los amarillos no son superafiliados los rojos ya se convirtieron en superafiliados porque ya refirieron a 15 personas o más de forma directa entonces suponiendo que tú haces una venta directa que hay en tu primer nivel obviamente te llevas lo extra de 10 a 40 dólares de forma directa dependiendo del paquete que tú vendas pero ¿qué es lo que pasa? si esta persona que tú metiste en tu primer nivel hace otra venta pues aquí es donde sucede la magia porque esta de segundo nivel lo que va a hacer el sistema es buscar para arriba cuál es el superafiliado que le sigue en este caso si te fijas esta persona que tienes en tu primer nivel no es superafiliado entonces como tú sí eres ya te llevarías igual de 10 a 40 dólares extras dependiendo el paquete que compre ok esta persona del segundo nivel se va a llevar su comisión normal ejemplo si refiero a una persona que compre el paquete de 755 dólares bueno como no es superafiliado nada más se lleva 240 dólares de comisión y el sistema va a buscar para arriba a ver a quién le va a dar los otros 40 dólares extras y hasta cuando se tope al primer superafiliado así que en este ejemplo serías tú que eres el superafiliado pues aquí te llevarás los 40 dólares y así pasaría con todo por ejemplo aquí en esta línea ok en esta línea que estamos aquí en la segunda línea para abajo si esta persona vende un paquete bueno el sistema va a buscar para arriba cuál es el superafiliado directo en este caso ya tenemos una persona en nuestro primer nivel esa persona se lleva la comisión adicional ya no nos tocaría a nosotros ok y por ejemplo lo mismo digamos que aquí tu cuarta persona si te fijas aquí para abajo no hay ningún superafiliado entonces todas las comisiones que se hagan nos llegarían a nosotros de forma instantánea y directa de forma adicional ok digamos que el sistema va a repartir de forma ascendente como te lo comenté hace rato va a buscar al primer superafiliado para repartir esa comisión extra otra vez para este afianzar este ejemplo digamos que aquí esta persona de acá ok refiere a otra persona está en tu quinto nivel ok esta persona vende un paquete de 189 dólares esta persona se lleva normal sus 60 dólares de comisión los otros 10 restantes va a buscar el sistema para arriba a ver cuál es el superafiliado como ya no hay ninguno en este equipo y nosotros si lo somos a nosotros nos toca esa comisión extra y eso es de manera infinita la única forma en que cuando tú eres superafiliado y no te vaya a tocar una comisión es porque ya hay una persona de línea ascendente pero estas líneas por ejemplo aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 directos y cada uno de sus directos hace niveles de profundidad ¿verdad? obviamente hasta el infinito aquí es el ejemplo con 6 pero ¿qué pasa cuando tengas 10, 20, 100, 50, 80 no sé, etcétera? todo esto es infinito y obviamente también infinito para abajo entonces las posibilidades obviamente se agrandan y se multiplican para que tú te puedas beneficiar de este gran bono perfecto pues espero que te haya quedado claro este plan de compensación si por alguna razón no lo entendiste no te preocupes será un placer poderte orientar ya sabes que cualquier pregunta se la puedes hacer a la persona que te invitó a ver este video si no abajo en la descripción o abajo de este video vas a encontrar un botón o un enlace para que me puedas contactar a través de Whatsapp y será un placer poderte despejar todas tus dudas perfecto pues ya estamos por terminar y cerrar esta presentación la verdad te felicito por haber llegado hasta aquí y como te comenté al principio tengo dos bonos exclusivos para las personas que decidan formar parte de nuestro equipo el bono número uno que aplica para todos los planes es para las personas que cuando ya se conviertan en miembro activos como te conviertes en miembro activo obviamente adquiriendo alguno de los planes pues vas a tener acceso a un grupo exclusivo de Telegram donde estamos toda la comunidad latina donde todos los días tres veces al día se hacen presentaciones del negocio se aclaran preguntas tú puedes participar invitar gente y nosotros será un placer poderte ayudar a brindarte la información necesaria para despejarte cualquier duda puedes interactuar los sábados y domingos hay capacitaciones hay entrevistas con los traders etcétera ok y el bono número dos créeme que a mí me encanta este bono porque es un embudo de ventas personalizado con tus propios enlaces con tu propio número de Whatsapp obviamente dentro del embudo va a venir el video de presentación de la empresa pruebas de pago tutoriales para que la gente se registre adquiera su plan etcétera para que todo te quede de manera automatizada y con el dominio que tú elijas trabajar aquí lo único es de que tú tendrías que adquirir obviamente el dominio el dominio te cuesta aproximadamente 7 dólares al año no te preocupes y yo te daría todos los pasos de manera que cuando ya tengas el nombre de tu dominio tú nada más me proporciones el nombre y yo me encargaría de clonarte el embudo sería el mismo embudo que yo utilizo pero con tus datos de manera que tú puedas hacer de forma automatizada la promoción de este negocio simplemente compartiendo el enlace para que tu prospecto tenga toda la información necesaria tus datos de contacto y obviamente tu enlace de referido ok esto está muy interesante porque esto te va a ayudar a generar y cerrar más ventas de una forma más rápida este bono va a estar disponible para los que adquieran el plan de 755 dólares va a estar disponible para ellos de forma gratuita para los demás planes hay que realizar una aportación de 27 dólares ¿por qué? porque obviamente hay que recompensar a las personas que van con todo pero no podemos dejar a un lado a las personas que por alguna razón a lo mejor no pueden adquirir de 755 dólares pero también quieren hacer red lo que sí es como esto implica trabajo para mí obviamente pues tú bien sabes que muchas veces lo que se da gratis no se valora así que obviamente no te va a salir muy caro simplemente van a ser 27 dólares de pago único y yo me voy a encargar de clonar todo el embudo de ventas para ti ¿ok? entonces ahí está estos dos bonos que realmente van a ser unas grandes herramientas para que tú puedas crecer la red si es que tú así lo decides y pues bueno te reitero que este bono número 2 va a dar de forma gratuita para los que quieran el paquete más completo y para los demás nada más una aportación de 27 dólares y cabe mencionar también que este bono es heredable así es no solo es para mis directos sino para todo mi equipo obviamente de mi primer nivel para abajo se pueden heredar y yo a ustedes los voy a apoyar para que a las personas que ustedes invitan y estén interesados en este bono yo personalmente les voy a apoyar en clonárselo para que también puedan hacer una labor de marketing más efectiva excelente pues ya llegamos al final de esta presentación estoy muy contento de poder haber compartido contigo toda esta información espero que le des el valor necesario y que realmente veas el potencial de todo lo que nos ofrece Liberium Crypto recuerda que si estás interesado o interesada en ingresar o tienes alguna pregunta pues contactes a la persona que te invitó si tú llegaste solo a este video pues te invito que en la descripción o abajo de este video vas a encontrar un botón o un enlace para mi Whatsapp y será un placer poderte contactar personalmente que te invito que te invito